Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo veadito de Counter Strike. Y bueno, lindos del día, hoy estamos acá en Rankle. Para el que no sabe qué es, esto es una página en la cual nosotros vemos un video, tenemos que adivinar qué rango hizo esa jugada. Tenemos ciertos rangos ahí que la página nos va a poner, tenemos que decir, acertar qué rango es. Si le pegamos nos dan dos estrellas, si estamos por un rango de diferencia ganamos una, si estamos por dos rangos de diferencia no ganamos ninguna. Y tenemos que meter la mayor cantidad de estrellas posible, el máximo de cinco, así que vamos a intentar de meter las cinco, hermano. Tengo ganas de que aparezca algún clip de Counter Strike 2, la verdad no lo sé. Ojalá que sí, el primer clip ahí de Counter Strike 2 alivinando el rango estaría muy bueno. Pero bueno, está medio complicado porque bueno, tenemos distintos rangos en cada mapa, no hay mayor que Nova 4, así que está medio complicado. Estaría bueno que agreguen una sección de Counter Strike 2, por ello tipo, no sé, 9K, 10K, 20K, 25K, 30K, más o menos así estaría muy bueno. Pero bueno, me parece que estoy pidiendo mucho, así que arranquemos con el video, vamos a ver el primer clip, dale, vamos. Y bueno amigos, vamos con el primer clip. Tenemos acá mapa de 2-2, Counter Strike Global Offensive, ya te extraño. Tenemos 6 terroristas vivos, 2 CTs, o sea, esto es un casual, esto no es un MM, eso está claro, así que bueno, veamos ya si es un casual. Es como que raro jugar un capaz, bueno, no sé, puede ser, yo no juego casual nunca, pero bueno, veamos a continuación, dale, a ver qué pasa. Bien, fue la Autea, mata al primero que estaba en... y al segundo también que estaba ahí, en la caja. Ok, quiere hacer press fire. 2 versus 2, atento. Al parecer juega con sensibilidad baja, no tan alta. Tira ráfagas cortas. Ok, amigos. Muy bien, tenemos el primer clip entonces. Jugando un casual, ya me llamó un poco la atención. El chabón no dispara más, tiene dentro de todo un buen aim, no se desespera con el recoil de tirar ráfagas de a 10 balas más o menos, eso está muy bien. Después al parecer juega con la sensibilidad un poco baja. Yo me la jugaría que este tipo puede llegar a ser un sheriff. Creo que es un sheriff, amigos. Me la voy a jugar por un sheriff, ¿ustedes qué opinan? Sí, me la voy a jugar por un sheriff, amigos. Así que 3, 2, 1, Summit. ¿Y el rango era? Bueno, está bien. Un acá cruzada. Un sheriff acá cruzada. Está más o menos, ganamos una estrella. Podríamos haber ganado dos. Sí, pero nos caímos. Bueno, bien, vamos con el próximo clip. Analicemos un poco antes de arrancar. Situación 3 versus 4. Somos CTs. Estamos en el site de B. Y al parecer tenemos que hacer un retake en el site de A. Sí, tenemos uno de arambas a nuestra información. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Let's go. Going B. Ok. ¿Qué me diga el hermano, eh? Bien, posición... Exótica, me gusta. Ok. Ok, mata al primero. Mata al segundo. Y mata al tercero. Bien. Bueno, muy bien. Por la posición en la que se puso en el site, yo creo que este tipo es un águila 2. Es una persona que creo que juega un poco mejor que el pasado. Si el pasado era un acá cruzada, este tiene que ser un sheriff o un águila 2. Me parece a mí. Y creo que lo voy a jugar por un águila 2. Podría ser un sheriff también, pero me voy a jugar por un águila 2, amigos. Para mí está ahí, eh. Sí, sí. Un águila 2, 100%, amigos. Era un sheriff. Yo te dije, ese tío, hay que confiar. Siempre... Es como que voy un poquito adelante del rango. Siempre me pasa lo mismo. Tengo que bajar un poquito ahí, Tuxi. Si me parece, digo, bueno, es global. No, pum. Es supremo. Si digo que es supremo, no. Que sea águila 2. Vamos a probar esa en el próximo clip. Bueno, muy bien, atentos. Tenemos el próximo clip. Mapa de Mirage. 4 vs 5. Somos CTs. Y estamos forzados porque ya metieron el match point los rivales. Así que estamos con Deagle en ventana. A ver qué sucede. Veamos. Jugando a un MM. Atentos, eh. Mata al primero. Cambia. Es de los jugadores que suele cambiar el arma de lugar. Mata al que sale de palacio. Mata al que cruza. Ah, es un Premier. Ok. Lo voy a ver de vuelta, amigos. Lo voy a ver de vuelta. A ver. Posicionamiento de mira. Bien. Parece que tiene la Prefire ahí. Bien. Siento, amigos. Siento que este jugador como que se sorprende un poco con el 3K que se hace ahí. Y tampoco es un 3K muy bueno, digamos. Está bien, pero tampoco wow. Y es por eso que me lo voy a jugar a que este tipo es un AK2. Puede ser un 1A4 también. Pero me lo voy a jugar a que es un AK2 porque yo diría que es un AK cruzada. Pero también puede ser un AK4. Bueno, está acá, amigos. Para mí está acá. En el rango azul. Más o menos. Pero me voy a jugar por un AK2. Quiero pegarle a uno aunque sea, amigo. Global Elite era. What? Era Global Elite este tipo. No hizo nada que parezca que sea Global, amigo. No hizo absolutamente nada. Matrotes es tipo súper fácil, amigo. ¿Pero qué me está diciendo? Amigos, no le pegué a ninguno. Me quiero morir. ¿Cómo no lo voy a pegar a ningún rango, amigo? Ay, Dios santo. Tengo ganas de ver esto por el Counter-Strike 2 con elos, amigos. Poneme ahí un 5K, 2K, 20K, 15K, 12K. Puede estar un poco más interesante el Ranklet. Ponete las pilas, loco. Pasa a sacar clips de Counter-Strike 2. Pero bueno, gente. Hasta acá el videíto del día de hoy. Quería traer un Adivinando Rangos que hacía mucho que no lo traía al canal. Si te gustó el video, podés dejar un rico like. Si sos nuevo, te invito obviamente a que te suscribas. Así que ahí hacemos un poquito más. Y nada, brother. Comentate cómo se hace, Tim. No está viendo el próximo videíto loco de estos. ¿Qué hago yo siempre? Así que nada, gente. Gracias, nada para todos. Chau, chau. Chau.